La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, Un Testimonio Convincente. Vamos a Hechos, el capítulo 16 y los versículos 23 al 31. Dicen estos versículos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos, les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En este relato podemos confirmar los efectos asombrosos que provocan las alabanzas en aquellos que las escuchan. Este es un testimonio prácticamente poderoso. En esas circunstancias en las que se encontraba Pablo y Silas, cualquiera hubiese estado con interrogantes en la mente por predicar la palabra, ¿estamos acá presos? Otros podrían estar diciendo, ¿con qué necesidad estamos en este cepo acá? Y chorreando sangre aún, porque el azote había sido muy, muy drástico por predicar la palabra. Y alguien podría estarse preguntando, ¿por qué Dios no mandó a un ángel para salvarnos, para rescatarnos? O alguien ahí del público hubiese dicho, no les hagan daño, son hombres de bien. Pero Pablo y Silas no se quedaron lamentando, no se quedaron renegando. Ellos hicieron un acto de adoración. Allí chorreando sangre, golpeados, con el dolor todavía de los azotes, allí junto al cepo y en la cárcel de más adentro, empezaron a orar. Y dice que empezaron a cantar himnos. Y los presos a medianoche, escuchando, no solamente porque tenían buenas voces, Pablo y Silas a lo mejor hacían un dúo perfecto, una voz haciendo la melodía, la otra haciendo la voz segunda. No era tanto eso, era el gozo que salía del corazón, era el mensaje que transmitía cada himno de alabanza, a tal punto que Dios dice, esta adoración merece liberación, y los libra de las cadenas. Y luego surge lo más impactante. Alguien que pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El relato continúa diciendo, que a esa hora de la noche, la familia fue bautizada del carcelero, junto con el carcelero. Al otro día, amaneció una familia más, convertida a Cristo Jesús. ¿Qué lecciones prácticas para nuestra vida podemos sacar de esto? Tres. Primera lección, no gano nada con sentarme en la oscuridad, a murmurar y quejarme por lo que estoy atravesando. Muchas veces creemos que vivimos como encerrados en una cárcel. Si eso es así, entonces debemos cantar. Lección 2. Mis alabanzas son un testimonio poderoso que puede ser el medio para que otros conozcan de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y finalmente, mis alabanzas serán elevadas a Dios y esas alabanzas deben ser en todo tiempo y con todo mi corazón. Que Dios te bendiga. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo.